Hola, en este vídeo os voy a hablar de un aceite esencial excelente para el tratamiento de las afecciones de la piel. Entre ellas se encuentra una muy importante, la psoriasis. Este aceite se obtiene por la destilación de los pétalos de la flor. Es circulatorio, regenerador celular, antirreumático, enmenagogo. Propiedades cosméticas. Sirve para pieles agrietadas y dañadas por agentes externos, los que provocan la sequedad. Por lo tanto es hidratante y calmante. Sirve para pieles atópicas, psoriasis como ya hemos dicho, pieles delicadas, irritaciones de la piel, llagas, heridas, verrugas, callos. Ideal para grietas en los talones. Alivia picaduras de insectos. Propiedades medicinales. En el sistema circulatorio es bueno para varices, hemorroides, úlceras crónicas. En el sistema muscular y osteoarticular es bueno para el reuma, la artritis, golpes y torceduras. Propiedades psicológicas o mentales. En el sistema nervioso alivia la ansiedad y los problemas nerviosos. Es muy relajante. Propiedades sexuales. En la menstruación favorece la aparición de la regla en mujeres que padecen de amenorrea, es decir, ausencia de la regla. Y disminuye las pérdidas excesivas de sangre. Es decir, sirve para ambas cosas. Coge boli y papel que vamos a ver algunas de las formulitas más empleadas. Muy poquita cosa. En masaje se añaden 5 gotas con aceite portador. Esto significa que es un aceite que por regla general se debe usar con aceite base. En baño se añade un máximo de 6 gotas a la bañera, siempre y cuando no produzca irritación. Precauciones. Tiempo máximo de uso continuado 2 meses. Después se debería descansar. Cuidado con las pieles sensibles. Utilizar la mitad de las gotas. No utilizar en personas alérgicas. Está totalmente desaconsejado su uso interno. Recordad, ante cualquier reacción adversa o duda, acudir a un experto o a vuestro médico. Antes de despedirme, quiero dedicar este vídeo con vuestro permiso y esta esencia a mi querido Iván Vázquez Muñoz de la huerta de Iván. Un canal donde vais a encontrar un huerto pleno de amor a la naturaleza. Todo tipo de hortalizas, frutas, tubérculos, plantas aromáticas, cómo hacer hoteles a los bichitos y hasta cómo hacer vuestro propio estanque. Con sapos incluidos. Sí, sí. Bueno, y a un chico maravilloso, divertido y muy trabajador. Con el que vais a aprender muchas cosas y os aseguro que vais a tener momentos muy divertidos. ¿Por qué este vídeo en concreto? Porque su huerto está lleno de caléndula. En la cajita de información os dejo el enlace a su canal. Y ya solo me queda daros las gracias por pasar por el canal, por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, pediros un dedito arriba o un like y que os suscribáis, que no cuesta dinerito. Es gratis. Y para finalizar, como siempre, mandaros un millón de besos y muchos abrazos. Recordad que os espero en el siguiente vídeo. ¡Chao!